El auto es un Forca 2002 Luces blancas, techo borrero, se les puso talcal que se puso esta semana Alerón, volante, tacómetro Un poco de todo El cable también le tiene Ahora que nos está llevando el cable El cable también está Decime, ¿cómo se te ocurrió transformar un auto en esto? Hace seis meses, no hace mucho que estoy Siempre me gustó, desde que vi la primera Yo siempre digo, desde que vi la primera Rappi Furioso Algo que se te mete en la sangre Y bueno, después es cuestión de laburar completamente para él Hasta terminarlo O sea, no hay mucho más para hacerlo Porque ya sería sacarlo de lo original La idea no es sacarlo de lo original Pero que el auto siga llamando la atención Y robando las miradas, como le decimos nosotros Que en este momento es lo que más se está logrando Y está bueno porque le da un plus extra al auto Hace seis meses empezaste a recorrer Todo lo que es esto, este tipo de exposiciones Sí, y hace Noviembre del año pasado empezamos La primera época que fue con luces nomás, que era lo más En el momento que fue Metí dos meses buenos en el laburo Y le hicimos las puertas que es lo más raro Porque acá no hay ninguno En esta zona es el único así Y a 150 kilómetros de redonda no hay Porque la verdad, esta zona no es tanto Lo que es Córdoba es una locura Acá es muy poco lo que hay Y después bueno, lo último que se hizo fueron Las calcos y el volante Después se gastó una emisión muy grande En el sonido, que es grande Se tapizó el sonido, se le arrimaron luces Se bajó, se le hizo cola nueva Se cambió la llanta Se reformó completo Ahora va a haber más reformas Es un tema Todo es vivir para el auto prácticamente O sea, yo siempre digo Hay millones de maneras de gastar la plata Pero si vos lo gastas lo que a vos te gusta Claro Uno lo disfruta Yo soy partidario de eso Es mi manera de pensar El auto lo traes andando Si, olvidate O sea, está bueno el tipo que lo sube arriba de un trailer y lo lleva Pero yo creo que a mí me gusta disfrutarlo al auto Porque si no, ¿para qué lo hago? O sea, lo hago para llevar arriba de un trailer No me parece emocionante Y no he movido hasta rayos cortados Que tenemos 500 kilómetros de vida nomás Ahora vienen un par de expo lejos también Que me han llamado para que vaya Yo voy viajando Tranqui porque hay motor chico